Nuestros boricuas, Jennifer, J.D. Mar, Kaylee, Christian, Amanda, Eric, Alain y Sofía se preparan para sobrevivir a las feroces batallas. La lucha será más intensa que nunca, pero ellos no están solos. Los astros boricuas Luis Fonsi y Olga Tañol se unen como mentores en esta gran contienda. Aquí hay que luchar, por supuesto. Ya comienzan las batallas de La Voz Kids. Este domingo a las 8 por Telemundo, tu canal.